No me trates a amar Porque ya no te quiero Y aunque sin ti muero Te debo olvidar Pero es tu amor No me trates a amar Eras mi fantasía Y yo te quería Tu amor de verdad Te alejaré, cancelaré Ignoraré, buscaré A una chica que me quite Si te apartaré Imaginaré Ya no quiero que me busquen Y que me llores después Corazón, son Ya te queme el montón Llego con esto en el rato vacilón Y yo quedado creado en un rincón Te olvidaré Te olvidaré Aunque me cueste todo Te olvidaré Te olvidaré Aunque me cueste mala Quiero que sepan que mucha chiquita Que no es la vida sola No quiero que me cueste toda la vida No es la vida sola No es la vida sola No es la vida sola Aman, y tu me vayas Amor y tu me vayas Y te habiste de a mi Y que a veces cosas tiene que ir Viva de ti Pero no me trates jamás Porque ya no te quiero Y aunque sin ti muero Quiero olvidar Pero escucha mujer No me trates de amar Eras mi fantasía Y yo te quería Con amor de verdad Me alejaré, me cancelaré Y yo raré, buscaré a otra chica Que me quisele, yo te apartaré Me imaginaré Ya no quiero que me busques y me llores después Corazón, lo limpiaste como un velocotón Y ahora cuando el tremendo vacilón Y yo quedado aquí en un rincón ¿Qué estás diciendo? Que me dejó No olvidaré, yo olvidaré Aunque me cueste todo No olvidaré, yo olvidaré Aunque me cueste todo Quiero que sepan que mucha chiquita No olvidaré, yo me cueste todo No olvidaré, yo me cueste todo No olvidaré, yo me cueste todo Y no olvidaré, yo me cueste todo Y no olvidaré, yo me cueste todo Y me dice, Señor, se va Y donna a tu, no, 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 no